Procurando la sustentabilidad económica y social en la producción porcina, Choice Genetics dice ser no solo un proveedor de genética, sino de soluciones. Y esto hace sentido con el testimonio de Sinue Jiménez, de Super Suino, único distribuidor autorizado de esta firma genética en México. Nosotros somos multiplicadores de ellos, trajimos importación de hembras de Estados Unidos y somos distribuidores de ellos autorizados en todo México. Proporcionamos genética de clase mundial, nos desarrollamos durante cinco estados de la República, mediante un servicio que les proporcionamos a los clientes que tienen acceso a alto performance genético, tanto materno como terminal. Con operaciones en materia genética porcina en los estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Veracruz y Colima, en Super Suino, tienen un enfoque sectorizado pero con amplia gama de servicios. Se les ofrece el servicio, se les busca ya sea que sea a través de la venta directa de los animales o en pruebas con la venta de semen. Además de que el trabajo con Grupo Greenmouth, Choice Genetics y Super Suino, ha resultado en beneficio para los clientes, quienes confían en el respaldo de una de las casas genéticas porcinas más importantes a nivel mundial. Somos distribuidores y socios de ellos. Ya es un proceso que hemos tenido. Importaciones, ya hemos hecho una segunda importación de hembras, abuelas y madres. Sementales hemos estado haciendo. Al ser nosotros un distribuidor autorizado de ellos, multiplicamos los animales para la venta en otros estados y también a través de venta de semen. Respecto a la hembra CG36 de Choice Genetics, Sinoe Jiménez detalló para Porcicultura.com que esta tiene una larga historia de desempeño en el mercado global, representando el más alto nivel de madres que la empresa de genética, a través de Super Suino, ofrece a sus clientes. Contamos con unos estándares de meta de 80 lechones destetados por hembra desechada. La hembra es una hembra tranquila, es fácil de manejar, es lo que hemos notado y a los clientes les ha gustado, pues que es una hembra con menos trabajo de personal, es más fácil de manejarse. Mientras que el comentario respecto a los lechones nacidos vivos es en relación a su crecimiento y conversión alimenticia. Tiene una velocidad de crecimiento rápido, tiene una buena conversión y tiene una excelente combinación entre velocidad de crecimiento y calidad en canal. Queremos estar cerca de los clientes, que se sientan acompañados en sus proyectos de sus granjas, queremos que les vaya bien, no más es por vender, queremos que funcione bien, que les dé buena rentabilidad, que sea un negocio sostenible para ellos y sea muy rentable. Finalmente y en la opinión de Super Suino, el trabajo con Choice Genetics, la sinergia y alcance de la empresa, es lo que ha potenciado su desarrollo genético para apoyar a los porcicultores mexicanos a continuar en ese camino constante de una producción porcícola con tecnología, números que denotan rentabilidad, productividad y alta eficiencia. Estamos ofreciendo una buena oferta a los clientes para que mejoren su producción, una buena oferta, buen servicio y un precio un poco más accesible que la competencia. Estamos tratando de que seamos una muy buena opción para los clientes.